Luego continuamos haciendo el recorrido por los principales títulos, porque ahora lo que hacemos es irnos afuera con un abriguito, 16 grados la temperatura en Río Cuarto, a disfrutar del inicio del otoño polifónico. En la plaza está la banda Brigadier Mayor Juan San Martín de la Fuerza Aérea, la banda Fray Luis Beltrán del Ejército Argentino, que están allí empezando a desplegar arte del otoño, y ahí está nuestro móvil. Andrés, Marce, chicos, adelante, buen día. Muchísimas gracias, Pauli, tal como lo decías, con la banda de Brigadier Mayor Juan San Martín de la Fuerza. Argentino, ya iniciando, que va a estar ejecutando a lo largo de la mañana, en este caso con el choclo, el clásico de 121 años atrás, como hiciera Ángel Villó, el choclo sonando entonces en el inicio de nuestra salida en Bundaleme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!